Hola, soy el doctor José Vicente Sorlíguerola, soy miembro del grupo de trabajo de genética clínica de enfermedades raras de la SEMFIC y profesor del departamento de medicina preventiva y silopública de la Universitat de València. Vamos a ver hoy dentro del módulo 12 de genética clínica de enfermedades raras, el tema 3, del manejo de las enfermedades raras por el médico de familia con el protocolo DICE-APER. Este protocolo, el DICE-APER, es una herramienta de trabajo para los profesionales de atención primaria para poder mejorar la atención al paciente. Dicho protocolo fue desarrollado por el grupo de trabajo de genética clínica de enfermedades raras de la SEMFIC con el IER, que es el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III. Junto colaboraron con la Asociación de Pacientes de Enfermedades Raras, la FEDER, y el Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras, CREER. El acrónimo del protocolo, DICE-APER, viene de las palabras del diagnóstico, información, coordinación, epidemiología, atención primaria y enfermedades raras. Diagnóstico porque se trata de identificar a los pacientes que tienen enfermedades raras o aquellos que están en sospecha de una enfermedad rara. Información porque se proporciona información a los pacientes respecto a los recursos que se disponen hoy en día, tanto institucionales como de recursos de organizaciones de pacientes. Y luego vemos qué dos documentos disponemos en este protocolo. En cuanto a la coordinación, porque se trata de coordinar la asistencia entre el médico de atención de familia y todos los profesionales que están tratando a dicho paciente. Y epidemiología, por una parte porque se trata de dimensionar este problema, de identificar y cuantificar cuántos pacientes hay que nos servirá para el estudio del sistema sanitario y de aportación de recursos, así como del registro de enfermedades raras del Instituto de Salud Carlos III. Y a su vez servirá para la investigación, ya que se puede a través de esta plataforma introducirnos en el registro de enfermedades raras y aportar una muestra de sangre de aquellos individuos que tienen una enfermedad rara. En cuanto al origen de este protocolo, por una parte se debe a la falta de herramientas generales para el médico de familia dentro del tratamiento de estos pacientes con enfermedades raras. Por otra parte, que hay múltiples enfermedades raras que son muy heterogéneas y más o menos casi todas tienen unas necesidades comunes, así como la accesibilidad a través de internet para esta herramienta. En cuanto a los objetivos de este protocolo, por una parte cubrir las necesidades del paciente y por otra de los médicos de atención primaria. En cuanto a las necesidades del paciente, en cuanto a la coordinación entre los diferentes niveles de atención primaria o secundaria y en cuanto al acompañamiento de sus necesidades a través del proceso patológico. Y en cuanto a las necesidades del médico de familia, tanto a la formación e información que pueda recibir el médico, protocolizar la atención de los diferentes pacientes, ya que son muy heterogéneos, y la creación de unos circuitos de asistencia entre los diferentes equipos primaria y secundaria. Este protocolo se caracteriza por ser universal para cualquier tipo de enfermedad rara, homogéneo, homogeniza el trato a los diferentes pacientes, de fácil acceso, gratuito, sencillo, con una fácil aplicación en internet y exportable a otros niveles existenciales, a nivel secundario o incluso a otros países podría aplicarse. El acceso a través de esta dirección web dice aper.senfic.es, además es accesible a otras páginas web de organismos de asociación de pacientes, de sociedades científicas, desde el ministerio a través de la página del IER, del Instituto de Salud Carlos III, y además también puede hacerse a través de diferentes buscadores. Aquí podemos ver, cuando entramos dentro de la aplicación de esta página web, en la zona introductoria donde tenemos la definición de qué son las enfermedades raras, los objetivos del protocolo dice aper, así como un texto aclaratorio sobre la carga de trabajo del médico de familia. En el siguiente link de esta aplicación, en el buscador, podemos ver un texto aclaratorio respecto al buscador. El buscador te dirige al registro de enfermedades raras del Instituto de Salud Carlos III y podemos encontrar que el buscador presenta o mediante la escritura completa del nombre o buscando por el orden alfabético el nombre de la enfermedad rara si no la conocemos exactamente. Ya sea buscándolo por orden alfabético o si ponemos el nombre, le daríamos al buscar y obtendríamos bajo toda la información respecto a esta enfermedad. Por ejemplo, si ponemos el Wolfram, pues nos aparecería Wolfram y nos ponen en castellano y en inglés los diferentes artículos bibliográficos que pueden haber de esa enfermedad, así como el código CIE10, el CIE10 ampliado, el CIE9 o el número de órfans correspondiente a esa enfermedad. En la siguiente aplicación, podemos ver los recursos especiales que dispone y aquí nos deriva a dos lugares. A los que habíamos comentado previamente de organismos públicos como el centro de Burgos del CREER, que es el centro estatal de referencia para la atención de pacientes con enfermedades raras y por otra parte de asociaciones, como tenemos el de FEDER, donde aparecen teléfonos o mails de contacto de los pacientes que están federados o que quieran federarse en esta asociación. En la siguiente barra, en la siguiente link de la barra, podemos ver el texto de coordinación, es decir, una carta, un texto preparado para dirigirse como carta al especialista del médico de atención primaria en el que hace referencia a un paciente que van a compartir su actividad. Y por último tenemos el registro donde nos deriva al registro nacional de enfermedades raras donde el paciente puede introducir sus datos y luego será verificado o no si es una enfermedad rara y a su vez se le facilita el link para la investigación. Es decir, si quiere aportar una muestra sanguínea para investigar una enfermedad rara, tiene un mail de contacto y podrán dirigir dicha muestra para el estudio genético. Y con esto finalizamos este tema. ¡Gracias!